Hola pistoleros y pistoleras, bienvenidos al Vamosa 375 Y sí, que qué hago yo hablando aquí si estamos en unos vídeos de agosto y esto es febrero ¡Madre mía, qué locura! Para contaros que hay algo que tenéis que saber antes de empezar Este Vamosa, y es que llevábamos un montón de días en este viaje Estando en sitios súper calurosos, estando a 42 grados, cosas así Y hoy, por fin, en este Vamosa, vais a ver el momento en el que pillamos agua En el que nos bañamos En el vídeo, probablemente, todavía no lo he editado Pero seguramente no se va a ver el momento de felicidad extrema Nunca he pillado agua para bañarme de una manera con tantas ganas No hablo de que no nos duchábamos y cosas de esas Nos hemos duchado, nos duchamos a diario Una manera de refrescarse a muerte, de bañarse, de estar relajado en el agua Así que, que empiece el vídeo y que bien lo pasamos este día Hemos comido de lujo, enhorabuena a los cocineros que hicieron ayer los macarrones por la noche Y bueno, a nosotros también que nos hemos hecho hoy la mezcla un poco, ¿no? Un poco lo que había de sobras Y ahora vamos ya camino a Tarragona Que es propensa a marearse con las curvas Y es una carretera llena de curvas Así que, a ver qué tal va ¿Qué tal, tía? ¿Qué tal, eh? Joder, manes, de verdad te salió ¡Táquí! 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 Bueno, ya estamos en Tarragona, hemos aparcado el coche en un descampado que cuesta 1.20 la hora, para ver si encontramos el hostal, porque no sabemos muy bien dónde está, así que hay trabajo que hacer y voy a aparcar más de un problemita. Bueno, este es el parking donde habíamos aparcado, que no lo habíais visto. Aquí solo por meter el coche ya cuesta 1.20, hagas lo que hagas. Y vamos a buscar un sitio gratuito para aparcar, porque la OTA también solo se puede estar máximo dos horas y pues no, eso no nos compensa. Así que vamos a buscar aparcamiento y a preparar las mochilas para llevar al albergue. Estamos ahí en una habitación de 8, con otras 4 personas, así que habrá que intentar molestar lo menos posible. Bueno, hemos aparcado aquí en el quinto coño, mañana vamos a tener que volver hasta aquí andando desde el hostal, que hay una tiradita, pero bueno, ahora vamos a aprovechar para ir a la playa y hacer un poco de turismo antes de ir a dormir allí. Igual hacemos un poquito de compra para la cena en el Mercadona que está aquí al lado. Así que bueno, a ver qué tal va. Ahora viene una brisilla un poco, porque hace un calor de puturrú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí relajados, ya limpitos, que nos hemos limpiado en esa ducha. Y os tengo que contar que estos que están ahí detrás de Laida, en el otro banco, han estado encima nuestro en el agua, o sea, el agua nuestro con un donuts de estos grandes, todo el rato siguiéndonos, y ahora hemos salido y están aquí detrás nuestro. Sí, sí, yo creo que de alguno de nosotros se han enamorado, o de varios, o de todos, no sé, pero no entiendo. Así que ahora iremos al centro un poco, a ver un poco la ciudad. Yo ya he estado en Tarragona alguna vez, pero ya no me acuerdo demasiado. A Marte fue un viaje bastante exprés, bastante rápido, y estuvo bastante bien, la verdad. Así que ahora dentro secuencia montaje con las cosas más importantes. Bueno, dado que para llegar al centro tenemos que pasar por el hostal, aprovecharemos y dejaremos ya las mochilas, que contábamos con que íbamos a tener que ir con ellas hasta el fin del mundo, pero no, nos ha venido muy bien esto. Así que así os enseñaremos un poco también cómo es la habitación y las instalaciones y esas cosas. ¡Gracias! 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 Bueno, pistoleros y pistoleras, estamos aquí, el Ayuntamiento de Tarragona, estamos aquí tomando algo en una terraza, y hemos estado haciendo las cuentas de las cuentas de compras que hemos hecho. Pues había cosas que solo usaba yo, había cosas que solo usaban ellos, como carne y cosas así. Entonces hemos hecho qué es lo que tenía que pagar cada uno. Manesh ya ha sumado todo y ya sabemos lo que tiene que pagar cada uno. Bueno, lo sabe Manesh, iba a hacer un ranking del que más tiene que pagar al que menos tiene que pagar. Nosotros todavía no sabemos cuánto nos toca, así que a ver. Ni, ogoitavos con amar. Laida, ogoitairu, coma irurogoitamezorce. ¡Ogoitairu! Urko, ogoitairu, coma perrogoitamaica. Dos veintitreses, no me lo puedo creer, tío. Eta Iker, veatzi, coma la rogoitamaica. ¡Oh, toma! Ese se ha caído, pero se ha metido una hostia que había como tres partes de escaleras, he hecho tres tandas de escaleras de igual 15 escaleras y las ha intentado saltar con la bici y se ha metido una hostia que no es normal. O sea, la hostia que se ha metido no es normal, que vaya por ahí andando es un milagro. Yo a partir de ahora creo, creo que hay gente muy tonta que se ha metido una hostia que... Y ahora pues estamos cenando aquí, estos están haciendo un bocatilla con embutido que han comprado en el Mercadonis y yo me he cogido un durum de falafel. Vamos a disfrutar aquí con las bistorris a la playa. A disfrutar un poco de la vida, nos hemos tomado también el cóctel ese que nos ha sentado de buturru. Nos hacía falta. Oye, ¿le han echado con un mojito de mango? Eh, muy bueno. Buturru, buturru. El gin tonic que me he tomado también está muy bueno. Que aproveche y que por el culo lo eche. Estaba buena la cena. Y ahora otro cóctel. Pues hora de dormir. ¿Qué día es hoy? Sexto, ¿no? Buenos días, pistoleros y pistoleras. Sexto día. Estamos en el hostal. Nos estamos terminando de duchar. Hoy vamos desde Tarragona a Barcelona, por la costa, a ver dónde paramos. Porque aquí sí que no tenemos nada programado. Pararemos en los pueblos así que nos suenen un poquillo. A la aventura un poco. Ahora tenemos como media hora o cuarenta minutos hasta el coche. Pero siendo nosotros eran diez minutos, un cuarto de hora. Así que esperemos que no nos hayan robado todo lo que teníamos en la Berlingo. Y que no se la hayan llevado. ¿Verdad, Laida? Ya. Y a ver si no saca el ruido ahora. Que va perfectamente. No. 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 Gracias.